La Unidad del Valle del Cauca También saludamos especialmente a Monseñor Omar Ramírez Un saludo a todos los presentes Pues ya con la presencia de cada uno de ustedes Se fortalece este evento que se llama imagen Y si la imagen no tiene niños, jóvenes, adultos, hombres, mujeres, familias Pues se pierde su solidez Y en este evento en donde hay un grupo de personas distinguidas Por su servicio Pues vamos a traer a colación Una persona que es imagen En todos los tiempos y en todos los lugares El Evangelio de San Mateo nos dice En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria Acompañado de todos sus ángeles Entonces se sentará en su trono de gloria Serán congregadas delante de Él Todas las naciones Y Él separará A los unos de los otros Como el Pastor separa las ovejas De los cabritos Ponga las ovejas a su derecha Y los cabritos a su izquierda Entonces dirá el Rey a los de su derecha Vengan benditos de mi Padre Reciban la herencia del Reino preparado para ustedes Desde la creación del mundo Porque tuve hambre Y me dieron de comer Tuve sed Y me dieron de beber Era forastero Y me acogieron Estaba desnudo Y me vistieron Enfermo Y me visitaron En la cárcel Y vinieron a verme Entonces los justos Le responderán Señor ¿Cuándo te vimos hambriento Y te dimos de comer? O sediento Y te dimos de beber Enfermo En la cárcel Y fuimos a verte Y el Rey Les dirá Cuanto hicieron A uno de estos hermanos Más pequeños A mí Me lo hicieron En verdad les digo Que entonces dirá Que entonces dirá también A los de su izquierda Apártense de mí Malditos Al fuego eterno Reparado para el diablo Y sus ángeles Porque tuve Porque tuve hambre Y no me dieron De comer Tuve sed Y no me dieron De beber Era forastero Y no me acogieron Estaba desnudo Y no me vistieron Enfermo En la cárcel Y no me visitaron Entonces dirán también Estos Señor Cuando te vimos Ambiento Sediento Forastero Desnudo O enfermo O en la cárcel Y no te asistimos Y él entonces Le responderá En verdad les digo Que cuando dejaron De hacer Con uno de estos Más pequeños También Conmigo Lo dejaron De hacer E irán estos Al castigo eterno Y los justos A una vida Eterna Celebramos Este evento Imagen Los homenajeados De este 2017 Y es una imagen Que ustedes No se la han buscado El servicio Los ha llevado a ustedes A darse a conocer Y por eso Esta imagen La que nos ayuda A saber Quiénes somos A qué estamos llamados Y El por qué realizamos El servicio De nuevo los agradecimientos Al presbítero Bernardo Henry Salcedo Y el caro general De la diócesis De Cuba A continuación Palabras del presidente Del consejo directivo De la revista Imagen De los radiotanos Señor Vladimir Bernardo Henry Salcedo Agradecer aquí El que hoy hizo posible Esto que está sucediendo En esta tarde Este instante Maravilloso A Dios Cristo Él Hizo posible esto Yo Yo estaba a punto De pronunciar De hacer esto Que yo le llamo Película Porque cada que uno Hace cosas Hay una película Hay una historia Pero un día Estaba en Galiente Y yo vi Que venía una orquesta Y unos mariachis Tocando Y yo dije Bueno esto que es Yo estaba sentado En el barco Y entre más Se aproximaba Más escuchaba Yo ese sonido De una ranchera Y unos mariachis Y una gente Cuando vi aparecer Vi aparecer un cajón ¿Cómo le cantaban A ese cajón? A la muerte Y solamente Hace cuatro días O cinco días Hasta Iguacalí Y Dios me muestra Y me pasó lo mismo Y pasar a otro señor Muy prestigioso Dueño De un restaurante En un cajón Y en el parque Le hacían un homenaje Y yo Como que Dios Me mostraba esto Y me decían Ustedes no pueden sacar La maleta Esa en vida Que lo tienen que hacer Y es por eso Que hoy estoy aquí En vida A enfrentar A nuestros campeones Hoy en la revista Imagen De los vallidoganos Quiere hacer El reconocimiento Señores Autoridades civiles Autoridades civiles Judiciales Eclesiásticas Militares De policía Amada familia Distintidos homenajeados Invitados especiales Apreciados periodistas Y comunicadores Señores y señores Es para mí Es para mí Un motivo De satisfacción Y felicidad Estar aquí Compartiendo con ustedes Estos dieciocho años De la revista Imagen De los vallidoganos Región pacífica Tiempo durante el cual Hemos tenido Como propósito La construcción De imágenes De la región Animados Con el firme Objetivo De presentar El testimonio De los referentes Que generan empleo A nuestras generaciones Seres humanos Que vengan Un testimonio De emprendimiento Social Encontrarnos hoy Frente a este Selecto auditorio Nos desafía Y nos motiva A continuar En la lucha Por un mejor país El lugar que Dios Nos regaló Para vivir Mi amada Colombia Estamos seguros Que es posible Vencer la adversidad El desánimo Y unidos Con cada uno De ustedes Con esa fuerza Y pasión Que mueve A todo aquel Que se ha atrevido A desplegar sus alas Para volar por encima De los miedos Y obstáculos Que han paralizado A tantos Venciendo egoísmos Apegos Prejuicios Que nos aislan A uno de los otros Amando lo que hacemos Y prendándonos De pasión Sentir más Amar más En esta oportunidad Es esta la oportunidad Para agradecer A los 21 personajes A quienes hoy Merecidamente Hacemos este reconocimiento Porque cada uno De ellos Desde sus diferentes Campos de vida Servicio social Administrativo Público Privado Empresarial Fundacional Humanitario Deportivo Artístico Y cultural Han aportado Para la construcción De nuestra nación Levantamos así Nuestra mirada Para descubrir Que no estamos solos Que Colombia Es grande Y que las distancias En lugar de separarnos Nos animan A querer encontrarnos Como hermanos De una misma patria Razón por el cual Esta organización Empresarial Ha tendido Un puente De encuentro En la ruta Del café Y el azúcar Los dos principales Productos Que nos identifican Culturalmente Integrando Nuestro valle Del Cauca Región Pacífico Con el departamento Del Quindío En el eje cafetero Y el Caribe Que tiene En Valledupar Capital Del departamento Del Cesar La región Que nos representa Ante el mundo Con su folclor Y música Vallenata Patrimonio Inmaterial De la humanidad Y como no Expresar Mi profundo Agradecimiento A mi equipo De trabajo A mi esposa Al editor Marco Antonio Reyes Al comité De escogencia Representado En este acto Por el magister John Harold Suárez Vargas El licenciado Ben López Y el doctor Darío Valencia Quienes han puesto Todo su esfuerzo Para que esta velada Sea del agrado De ustedes Mil y mil Gracias Por su dedicación Y apoyo Finalmente Les aseguro Que el odio El rencor La envidia Los egoísmos Y la violencia Irracional Que destruyen El corazón De una nación Nunca podrán Derrotar Derrotar El poder De la fuerza Del amor Que vence Cuando seres humanos Como los que hoy Reconocemos Y muchos De los que De los que nos faltaría Por mencionar Se deciden Con nuestras vidas A demostrar Que si se puede Transformar El rumbo De una sociedad Lo anterior Lo afirmamos Reconociendo Que ustedes Hoy Son la imagen De Colombia Y que En cada ciudad Y en su región Muchas gracias Campeones Los que están aquí Son ustedes La referencia De las nuevas generaciones En un país Donde uno Pide Un granito de arena Pero lo que falta Son volquetadas Muchas gracias Continuamos Con el programa En esta tarde De hoy Jueves 23 De noviembre Invitamos Al doctor Julián Andrés La Torre Herrada Alcalde De Guadalajara De Buga Que bueno Vladimir Que hoy Unas Varias regiones Del país Unir el eje Cafetero Ahora que El gobierno nacional Está trabajando Por el paisaje Cultural Cafetero Que bueno Traer la gente De la tierra Cercana La gente De la costa Igualmente Que también Invitaste a este Gran evento Y el Valle del Cauca Yo creo que el Valle del Cauca Tenemos que seguirlo trabajando Gerardo Con varias potencialidades Nuestra Laguna De Sonso Que baña Nuestros municipios Que ha sido reconocida Como sitio Ransar Reconocimiento Mundial Y que tenemos Que seguirle apostando A ese eje Turístico Como la oportunidad Que nos da Dios Para Seguir generando Oportunidades De empleabilidad Y oportunidades De dinámica Empresarial Y dinámica Económica Para nuestras ciudades Para nuestra región Y para nuestro país Pero igualmente Contento Porque ese sueño Que tenía Don Alejandro Cabal Pombo De unir Nuestro mar Con nuestra región Seguidamente Tendremos la presentación A cargo de Alfa Norma Concha Amarillo Ella es nacida En esta bella ciudad De Guadalajara De Buga Es la directora Ejecutiva De la Fundación Al Norcoa Educadora Escritora Poeta Y dramaturga Los poemas Colombia Y el Lamento Del Abuelo Son de su autoría Ha participado En encuentros Festivales Y concursos De poesía Y declamación A nivel nacional E internacional Ocupando Los primeros lugares Estará Acompañada En el poema Colombia Por el grupo Juventud De la ciudad De Cali Integrado por José Banner Sánchez Andrés Felipe Palacios César Núñez Gustavo Palacios Jonathan Gonzalida Juan Núñez Elías Aguilar Y Francisco Bermúdez Con la cumbia Colombia Tierra querida De Lucho Bermúdez Y en las danzas Por los integrantes De la Fundación Raíces Latinas De esta ciudad Ellos son Héctor Hernán López Juan Felipe Morales Andrés Felipe Velásquez Jan Baquiro Diana Lorena Sanduvar Camila Escobar Karina Tascón Y el director general José Raúl Lozano Perafán Pedimos un aplauso fuerte Para ellos Bueno vamos a comenzar Con el segundo Hubo un cambio en el orden Vamos con Alfanorma Concha Amarillo Con el poema El Lamento del Abuelo Que estará acompañada Por Sara Isabel Sterling Quien interpreta La canción A quien engaña a ese abuelo Del compositor Arnulfo Briseño Y de los músicos De la agrupación musical Concertada Integrada por Héctor Fabio Marín Edwin Camilo Marín Ortiz Y Tulio Alberto Concha Amarillo Recibámoslos Con un fuerte aplauso Aplausos ¿Te engañas? ¿Te engañas? Acariciando al muchacho Acariciando al muchacho Dice Tienes razón hijo El odio todo ha cambiado Los piones se fueron lejos Y el surco está abandonado Y a mí ya me faltan fuerzas Me pesa tanto el arao Y tú eres tan solo un niño Pa' sacar arriba al rancho Me dice Chucho el arriero El que vive en los cañales Que a unos los matan por godos Y a otros por liberales Pero eso que importa abuelos Entonces ¿qué es lo que vale? Mis taitas eran tan buenos A nadie le hicieron males Solo una cosa comprendo Que ante Dios Semos iguales Aparecen en elecciones Son los que llaman caudillos Que andan prometiendo escuelas Y puentes donde no hay ríos Y al alma del campesino Llega el color partidizo Y entonces se aprende a odiar Hasta quien fue su buen vecino Todo por esos benditos Politiqueros de oficio Ahora te comprendo abuelo Por Dios no sigas llorando Un abuelo lamentaba Un abuelo lamentaba Una Colombia infeliz La vida se le iba yendo Días, noches sin dormir Su nieto que lo escuchaba No pudo más que sentir Cual furia de un huracán Para el abuelo de un huracán Para el abuelo decir Te invito Alza tus ojos Contempla las magníficas montañas En donde el alba despunta Mira brillar las maricaritas Con los rayitos del sol Blanquear el azar Con aromas y esplendor Y a un compás Mecer el viento Al isbelto girasol Ríe, ríe cual niño Que juega en un campo florecido Y bebe del agua pura De un riachuelo escondido Come los frutos de esta tierra Que en abundancia se dan Oye el moriche en concierto En el húmedo morichal A las manos artesanas Mira derrochar creatividad Y libar en catleyas y anturios Azulejos, pechirujos Y el colibrí en su danzal Esta, esta es la tierra bonita Que te quiero presentar Oye también la quena La carraca Las tamboras Los conunos y marimbas La flauta, la chirimía El capador y la gaita Y el grito de la alegría Mira abuelo, te presento A una Colombia amiga Con aire y sabor a campo Con gente leal y digna Oye el bambuco Oye el bambuco en la sierra Que es herencia Altivez Por la tierra, por la raza Por el honor, por el bien Despliega tu mirada abuelo Y mira las mariposas primorosas En los rosales Cierra tus ojos Siente los timbres instrumentales Oye el jaguar en el monte Y el ritual de los cantares Esta, esta es la Colombia abuelo Sin dolores ni pesares Muévete al ritmo de los timbales Que traen olor a sangre Toca el ciple, el requinto La bandola y el guasá El arpa o acordeón A ritmo del litoral Abre espacio en la penumbra Que podamos respirar Gózate, gózate abuelo Te presento una Colombia que alumbra Y palpa su corazón Latiendo entre dos océanos Tres cordilleras y selvas Y singulares llanuras Traza tus pasos Camina por mi Colombia fecunda Asómate a la mirada Del que defiende la paz De un pueblo trabajador Constante en honestidad Al rostro de los que saben Aborrecer la maldad Y a la sonrisa del sabio Que triunfa por la verdad Olvidemos Olvidemos un momento Lo que nos hace temblar De miedo Dolor Tristeza Muerte Y deslealtad Rescatemos la bandera Que nos dio la libertad Une tu mano A mi mano Abuelo No quiero No quiero verte llorar Soñemos 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 Abuelo Soñemos Soñemos Con una Colombia en paz Escucharemos O más bien Escucharemos También otro poema Poema Colombia Estará acompañada Alfanorma Concha Amarillo Nuevamente Por el grupo Juventud De la ciudad de Cali Integrado por José Banner Sánchez Andrés Felipe Palacios César Núñez Gustavo Palacios Jonathan Gonzalida Juan Núñez Elías Aguilar Y Francisco Bermúdez Con la cumbia Colombia Tierra querida De Lucho Bermúdez Y en las danzas Por los integrantes De la Fundación Raíces Latinas De esta ciudad Héctor Hernán López Juan Felipe Morales Andrés Felipe Velázquez Jan Baquiro Diana Lorena Sandoval Camila Escobar Karina Tascón Y su director General De esta Fundación Raíces Latinas José Raúl Lozano Perafam Sentido ¡Gracias por ver! 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 entrega de esta certificación. Imagen de los Vallecaucanos, evento, que agradece también a cada una de las personas que lo hacen posible, los personajes del año 2017, revista Imagen de los Vallecaucanos, región pacífico. A continuación, la entrega de la certificación personaje del año 2017 se hace al doctor Carlos Eduardo Osorio Buritica, gobernador del departamento del Quindío, quien delega el recibo de la certificación al doctor Juan David Pachón Morales, director de turismo, clóster y asociatividad del departamento del Quindío. Lo llamamos para que se acerquen a la tarima. La entrega de esta certificación, reiteramos, al gobernador, la gobernación del departamento del Quindío, Lance Vladimir Bermúdez, presidente del consejo directivo de esta Imagen de los Vallecaucanos. Recordamos a través de nuestro fanpage, estamos transmitiendo en directo imagen de los Vallecaucanos. A continuación, la entrega de la certificación personaje del año 2017 es para el doctor Augusto Daniel Ramírez Huía, alcalde de Valle del Parque. ¿Qué tal amigos? Como alcalde de Valle del Parque y en nombre de los 550 mil habitantes de este lindo territorio, queremos dar un agradecimiento especial al consejo directivo de la revista Imagen de los Vallecaucanos, región pacífico. Este es un reconocimiento que recibimos con mucha humildad, pero con una enorme satisfacción. Es el momento de encontrarnos como caribeños y pacíficos. Es el momento de decirle al país que la hermandad entre las regiones es una realidad. Como vallenatos, estamos agradecidos por ese intercambio deportivo, cultural, gastronómico, empresarial, pero ante todo la hermandad institucional. Hoy, una vez más se comprueba que las regiones respiramos un mejor país. Anhelamos que en este momento del posconflicto podamos construir un ideario colectivo que nos una y que nos ponga mucho más cerca del desarrollo sostenible en cada territorio. Gracias, mil gracias al consejo directivo de esta importante revista. Valledupar siempre tendrá sus puertas abiertas para recibir a todos los vallecaucanos, a todos los habitantes de la región caribe y en especial a ustedes para decirles aquí hay unos hermanos, aquí hay una amistad sincera y aquí hay un territorio donde podamos soñar juntos. Esperamos que nos acompañen para la próxima edición de nuestro Festival Vallenato en homenaje a Carlos Vives, uno de los artistas más reconocidos de nuestro hermoso folclor. Gracias por este importante reconocimiento. Que Dios los bendiga, que Dios les dé sabiduría y a quien va a ayudar un amigo, un hermano y unas puertas abiertas para seguir creciendo juntos. Mil bendiciones. Era el saludo del alcalde de Valledupar, doctor Augusto Daniel Ramírez Huía. En su nombre recibe el doctor Alfredo Sabe Perfel, director del área metropolitana de Valledupar. Gracias. Es un honor. Primero, el honor que Dios me permite poder asistir a esta tierra de bendición. Segundo, no me podía ir Vladimir sin decirle que cuando un hombre en una ciudad como esta levanta las manos al cielo, sus bendiciones vienen y sus oraciones son oídas. Como cristianos, como católicos, como seguidores de Cristo, creo que el acto que hoy conmemoraron aquí levantando las manos al Señor, lo ha dicho todo, que estoy en la tierra donde Dios nos ha puesto. Gracias porque con el Quindío, con su caña plecha, con el río Guadalajara, que bendice esta tierra. Seguimos con esta entrega, certificación, imagen de los valles caucanos a la gestión pública y empresarial ejemplar al doctor Julián Andrés La Torre Herrada, alcalde de Guadalajara de Luba. Entrega esta certificación la de Mir Bermúdez, presidente del Consejo Directivo, revisa imagen de los valles caucanos. A continuación, La certificación es para Gerardo Salcedo Calero. Alcalde del municipio de Guadalajara. Entrega a Vladimir Bermúdez, presidente del Consejo Directivo, revisa imagen de los valles caucanos. Seguimos con la entrega de certificaciones. En esta ocasión es para el doctor Álvaro López Gil. Representante a la cámara. Entrega a Marco Antonio Reyes, editor de la revista imagen de los valles caucanos. Continuamos con los reconocimientos. Se entrega la revista imagen de los valles caucanos. Seguidamente, la doctora Luz Adriana Betancur, secretaria de Cultura de Cali, no está presente. Ella también es merecedora de esta certificación. El doctor César Albeiro Trujillo Solarte, director del Sena Regional Valle del Cauca. La certificación la entrega a Marco Antonio Reyes, editor de la revista imagen de los valles caucanos. La certificación la entrega a Marco Antonio Reyes, editor de la revista imagen de los valles caucanos. A continuación, invitamos al doctor, o más bien esta certificación es para el doctor Jacobo Tobar Caicedo, director general de CONFAMBI. Recibe la certificación la jefe de la regional VUGA, María Luisa Vargas. Ella es gestora de calidad de vida. Hace entrega de la certificación Marco Antonio Reyes, editor de la revista imagen de los valles caucanos. Certificación, personaje del año 2017, imagen de los valles caucanos. A continuación, para Diego Orlando Pozo, paramédico, gestor del Banco Hospital San Rafael. Corrijo, gestor del Barco Hospital San Rafael. Entrega a Marco Antonio Reyes, editor de la revista imagen de los valles caucanos. Certificación, personaje del año 2017, revista imagen de los valles caucanos. A continuación, a continuación es para Julián Parra Díaz, periodista y abogado, director del programa Nocturna RCN. Recibe la certificación, Claudia Patricia Toro Herrera, gerente de Fiesta Estéreo RCN VUGA. Entrega, Marco Antonio Reyes, editor de la revista imagen de los valles caucanos. El reconocimiento también por su gestión y aporte a la región que hace la revista imagen de los valles caucanos es para Rubén Darío Cárdenas Ríos, mejor rector en Colombia en el año 2016. Entrega el licenciado Obedo López Alzate, miembro del consejo directivo de la revista imagen de los valles caucanos. Agradecemos a también nuestros patrocinadores que hacen posible este evento. Señora Oriana Buitrago Núñez, instructora de la Academia Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Vivero de Rosal de la Ciudad de Tuluá, Eventos Plasma, Yonarias, Enterprise, Café Gloria, Confandi, Mano Amiga, Predicer, Aducación Musical Concertada. A continuación la certificación es para Eugenio Arellano Becerra, insigne compositor e intérprete bugueño. Hace entrega de la certificación del licenciado Obedo López Alzate, miembro del consejo directivo de la revista imagen de los valles caucanos. Síganos a través de nuestro fanpage, imagen del valle. Esta transmisión del evento, los personajes del año 2017, revista imagen de los valles caucanos. Buenas tardes, quiero compartir este reconocimiento con toda la gente de Buga que me apoya. Esta es mi ciudad. Dicen que nadie es profeta en su tierra, pero yo sí. Por eso he traído esta medallita que me dio la alcaldía de Buga hace unos meses, la medalla de Alejandro Campombo. Ginebra me ha dado el premio toda una vida. Entonces me gusta tumbar esos paradigmas que son falsos. Eso de que nadie es profeta en su tierra. Que vivan los bugueños. Reconocimiento pues a cada uno de ellos, que han hecho un gran aporte para nuestra región, para Buga, para el Valle del Cauca. María Victoria González González, también es reconocida por la revista imagen del Valle caucanos. Personaje del año 2017. Ella es presidenta del capítulo penal Cotuluá. Entrega el licenciado Jovedo López Alzate, miembro del consejo directivo de la revista Imagen de los Valle caucanos. Seguimos con las mujeres en este reconocimiento. Personaje del 2017. Bima Triniño Osorio. Gerente del centro comercial Buga Plaza. La doctora Vilma Triviño ha querido agradecer a Dios con esta canción, este reconocimiento y todo se lo dejo a Él Si en mi vida no existe a Él no sé qué sería de mí porque todo se lo dejo a Él Todo se lo dejo a Él Todo se lo dejo a Él Mi vida y sustento Mi fuerza y esperanza Todo se lo dejo a Él Coloqué esta canción de fondo porque llegar a esto, a este reconocimiento solo se lo dejo a mi Dios Él fue el que hizo que Buga Plaza Hoy fuera el centro comercial que es al 100% entregando una cultura de compra a los rubeños Toda la honra y toda la gloria sean para mi Señor Muchas gracias Continuamos con este reconocimiento Ahora es para Carlos Alberto Londoño Co, fundador y director de la agrupación musical Pintura Fresa Entrega el doctor Darío Valencia Consultor editorial de la revista Imagen de los Vallecaucanos y destacado empresario de la región Hace también entrega de un reconocimiento No se nos vaya No se nos vaya Carlos Alberto El concejal y académico Andrés Felipe Moncayo Zapata se une a este reconocimiento Hace extensiva la siguiente felicitación como nota de estilo Dice lo siguiente Señor Carlos Alberto Londoño Co, fundador y director del grupo musical Pintura Fresa Es para mi un motivo de alegría compartir con usted este reconocimiento que hoy le hace la revista Imagen de los Vallecaucanos Región del Pacífico en su séptima versión Personaje del año 2017 Motivo por la cual hoy resalto y elogio la excelente trayectoria artística que ha consultado o consolidado más bien a través de su proyecto musical como el líder de una agrupación con gran calidad y variedad interpretativa posicionándose en el ámbito regional y nacional Este es el momento indicado para exaltar esos 20 años de trabajo continuo de dedicación y de constancia que le han permitido llevar a través de la música muy en alto el nombre de nuestra querida Guadalajara de Buga Es mi deseo continuar acompañándolo en su proyecto musical que tanto nos enorgullece y que contribuye a la construcción de una sociedad que cree en sus sueños y que lucha por alcanzarlos y en donde cada uno de nosotros aportemos lo mejor para lograr una Colombia donde se acepten y se apoyen las diferentes manifestaciones culturales tan importantes para el crecimiento del ser humano Recibo un afectuoso y caluroso abrazo Buenas tardes, muchas gracias agradecido con Dios por este reconocimiento Yo, para las personas que de pronto no me conocen hubo un evento muy significativo en Buga que se llamaba FestiBuga yo en esa época ocupé el primer lugar de ese festival y yo empecé la música como como un juego y nunca pensé que se pudiera volver mi profesión y lo hago con mucho orgullo con mucho honor como lo decía el maestro Lellano que tanto admiro logré que una orquesta de Buga de una ciudad intermedia se lograra meter en el Valle del Cauca como reconocida entre las mejores orquestas del Valle personal de Buga de mi gente linda de Huacarí casi el 80% de las personas de la orquesta son de Huacarí alcalde gracias gracias por ese apoyo gracias a Blayvir gracias a la alcaldía de Don Javro y a todos los amigos que me conocieron y vieron crecer esta orquesta José Alberto López gracias gracias felicidades que la vengo Martín García personajes 2017 revisa imágenes de los Vallecaucanos a continuación recibe esta certificación María Giselle Castro Valencia directora de Capsa perdón Censalud directora de Censalud hace entrega este reconocimiento el doctor Darío Valencia Revista imágenes de los Vallecaucanos personajes del año 2017 Región Pacífico Nuestros agradecimientos también a Producciones Gil también que en estos momentos hacen parte también del equipo a través del cual se emite en vivo y en directo este evento la certificación como personaje del año 2017 a continuación es para Valeria González Martínez patinadora campeona del mundo en Aiyin China 2017 entrega el doctor Darío Valencia consultor de la revista imagen de los Vallecaucanos y empresario de la región seguimos con esta entrega de los personajes del año 2017 revista imágenes de los Vallecaucanos a continuación es para el empresario del sector gastronómico Joan Joan Vázquez Rimpón entrega el doctor Darío Valencia consultor editorial de la revista imagen de los Vallecaucanos otro de los personajes del año 2017 el presidente de la fundación Animal Save Animal Save del municipio de Ginebra el señor Edgar Tascot Robles hace entrega de este reconocimiento Vladimir Bermúdez gerente general de la revista imagen de los Vallecaucanos recorde que estamos en vivo y en directo a través de imagen del Vallecaucanos nuestro fanpage y por último la certificación personaje del año 2017 es para la patinadora del club Yankees de UGA entrenadora también Eliane Lozano Hernández entrega Vladimir Bermúdez gerente general de la revista imagen de los Vallecaucanos y presidente del consejo directivo La fundación Casa del Poeta y del Artista de Trabajando la gestión sí se ha hecho tiempo Muy buenas tardes Don Vladimir no me puedo ir sin darle las gracias a usted la verdad y a todo su equipo de trabajo de la revista imagen de los Vallecaucanos la verdad es que como usted lo decía es un orgullo para nosotros líderes de procesos en UGA de que nos den estos homenajes en vida la verdad es que me siento muy feliz agradecerle a mi señor de los milagros por este momento a mi familia que me ha dado que es la gran fortaleza que tengo para lograr mis objetivos mi padre Indulfo Lozano mi madre Melide Lozano a mi hermana Sandra y a toda mi segunda familia que está aquí presente en el club deportivo Los Yankees de Patinay padres de familia mis deportistas muchas gracias por acompañarme en este maravilloso momento a mi señor alcalde que siempre nos ha apoyado en todos estos procesos a John Arosuárez Vargas mi futuro senador a quien le doy muchísimo la verdad estoy muy agradecida con Dios agradecida con todos ustedes los que no pudieron acompañarme sé que están de corazón y la verdad es que seguimos con estos procesos ya que don Vladimir acaba de ponerme pilas nuevas con este detallazo tan hermoso y la verdad que me dio que los bendiga a todos mil y mil gracias seguimos aquí con las palabras a continuación uno de los homenajeados a mí desde hace siete años de los dieciocho de existencia la revista Imagen de los Vallecaucar o Región Pacífico sus directivos han reconocido la tarea realizada por los diferentes actores del desarrollo tanto en el orden municipal departamental como nacional y a esta razón que nos congrega hoy no solo el motivo de la exaltación de los vallecaucanos y hombres más representativos de la iglesia la política del sector privado la educación el deporte la salud la cultura la música y mandatarios sino el anhelo común de una región no a la adhesión a ciudadanos sino a la convocatoria a una comarca no a la visión mesiánica de hombres providenciales sino la conciencia del trabajo en equipo no el sentimiento egoísta de una parcela de la patria sino la decisión creadora de una región puesta al servicio de la nación de igual forma saludar también a los alcaldes al alcalde de casa saludar a Julián Andrés y no mismo que a Gerardo Salcedo de igual forma a nuestro conseñor Héctor Espansa Quintero a Rubén Darío Cárdenas me alegra muchísimo que hoy también haya recibido esa condecoración tuve la oportunidad de acompañarlo en Bogotá y me sentía satisfecho como Vallecaucano ver que Rubén Darío era el mejor rector del país de igual forma saludar a César Trujillo Solarte director del Senado Regional del Valle y a todos los homenajeados me siento profundamente conmovido por esta demostración de afecto en momentos en que la vida me ha ubicado en situación irrenunciable al servicio a mi Valle del Cauca y a mi patria y que acudo con nostalgia a recibir el abrazo fraterno generoso y reemplazable de la gente de mi tierra y en especial la de Buga quiero hoy con mi familia con mi madre y mi padre ausente con todos ustedes elevar una plegararia por este país Vallecaucano y renovar el juramento de honor de luchar por él para hacerlo más justo más próspero y más justo muchas gracias a todos ustedes gracias Vladimir y gracias a todos los que se han trabajado escuchábamos al representante de la cámara doctor Álvaro López este ha sido el selecto grupo de personajes a quienes hemos hecho entrega de estas merecidas certificaciones personajes 2017 2017